Amigos y amigas, en nuestra etapa de liderazgo tenemos alternativas para tomar en cuenta. En ocasiones somos muy proactivos y tomamos decisiones rápidamente y con capacidad. En ocasiones esperamos que los hechos ocurran para tomar decisiones. En ese momento se nos habla de que estamos siendo reactivos. ¿Qué es lo que se recomienda desde la ciencia y la investigación científica? Tomar la iniciativa significa reconocer nuestra responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, decía Stephen Covey. Debo decirles, por otro lado, que la palabra responsabilidad es una palabra que se puede asociar a las creencias éticas más profundas para definirla algunos científicos utilizan la división del término y te dicen que responsabilidad significa aprender a responder con habilidad o lo que es lo mismo, desarrollar la habilidad para responder. Esa respuesta definitivamente no es una reacción. La reacción tiene involucrada los sentimientos, las emociones, los dolores más profundos. Reaccionamos y no respondemos. Respondemos cuando esté involucrado nuestro cerebro anterior, nuestra neocorteza anterior y frontal, que nos permite responder adecuadamente con conciencia a un hecho determinado. La responsabilidad es un valor primigenio para un líder. No podemos olvidarla. Ya decía Viktor Frankl, si hay una estatua de la libertad del lado del Atlántico en los Estados Unidos, debería haber una estatua de la responsabilidad del otro lado, del lado del Pacífico. Y en efecto se creó la estatua de la responsabilidad. Porque libertad sin responsabilidad no es posible. Se convierte en libertinaje, se convierte en un laissez-affaire, se convierte en un hacer por hacer, tal como un carrochocón en el momento que no tiene claras las ideas, en el momento que no tiene claras las direcciones. Tomar la iniciativa significa reconocer que somos responsables de hacer que las cosas sucedan. que, como bien decía uno de los más brillantes filántropos norteamericanos, podemos nacer pobres y esa no es nuestra culpa. Pero morir pobres y aceptar que morimos pobres, esa sí es nuestra responsabilidad. Porque tuvimos toda la vida para desarrollar riqueza. En todos los ámbitos, no solo económicos. Riqueza moral, riqueza espiritual, riqueza intelectual. Tomar la iniciativa también implica asumir la responsabilidad por tus decisiones. En muchos países del mundo se repite la historia vieja de los derechos y se habla de que los derechos son importantes. Por supuesto, amigos, que en las empresas y organizaciones en los países los derechos de los ciudadanos y de los empleados son importantes. Pero estos derechos no pueden ir solos, tienen que ir acompañados de la responsabilidad que asumimos y de los retos que asumimos para que esos derechos se cumplan sin hacer daño a otros. Por lo tanto, la convivencia pacífica exige no solo ejercer nuestra responsabilidad, sino también hacernos responsables por esos derechos. Ya decía Víctor Franco, si no está en tus manos cambiar una situación que te produzca dolor, siempre podrás escoger la actitud que afrontes con ese sufrimiento. Habrá muchas ocasiones que no podemos decidir lo que nos pase, porque tal vez está en manos de otros. Pero sí podemos escoger la actitud que presentemos para enfrentar ese dolor, ese sufrimiento, o ese momento histórico. No dejemos nunca entonces que la situación nos domine. Entendamos que mi actitud personal, mi bagaje intelectual, mis valores, mis creencias más profundas y éticas, son capaces de encontrar actitudes claras que me ayuden a enfrentar ese sufrimiento. En eso consiste precisamente la sana autoestima tan necesaria en pleno siglo XXI y el concepto vital de la resiliencia, es decir, cambiar la situación hacia el bien.